A nosotros la deuda es aproximadamente como 7 millones de pesos. ¿Correspondiente a qué? A diferentes programas federales que fueron gestionados por nosotros como alcaldes y con nuestro dirigente estatal Rogelio Franco Castán. ¿Como qué fondos? Fondo de Contimber, Fopadén, Capufe, Fondo Metropolitano. ¿Cuáles son las principales necesidades en el municipio? Lo que pasa es que nosotros tenemos ahorita horas pendientes. Estos recursos federales tenemos obras inconclusas y la gente a nosotros nos está presionando como presidente para que se concluyan. Y ya le explicamos a la ciudadanía cuál es el problema. El recurso por parte de Hacienda ya bajó a tesorería aquí en Finanzas del Estado, pero el gobierno lo retiene y no sabemos el motivo por el cual lo está haciendo. Ya tenemos las obras tan paradas desde hace ya seis meses. Hay promesas de pago. Hemos acudido a la Secretaría de Finanzas. Yo he acudido con el secretario de Gobierno, Flavino Ríos. Y pues nada más no nos dan buenos resultados. Y es por eso que el día de hoy, en apoyo a todos los presidentes, nos hemos reunido para poder hacer esta manifestación pacífica. Y ahí vemos cómo el gobierno, la verdad, del Estado actúa de una manera prepotente, cerrando y tapando los accesos para que no transiten nuestros vehículos. Que traía el personal que venía a apoyarnos en esta manifestación pacífica. De la cual le decimos a nuestro gobernador que nosotros no somos rateros, no venimos a robar, venimos solamente a exigir lo que nos corresponde. En lo que derecho le corresponde al pueblo de Isuatlán del sureste. ¿Cuántas obras están detenidas? Están detenidas, son como seis obras. Aparte, lo del gobierno del Estado, por parte de la Secretaría de Infraestructura, que son caminos, como el caso del túnel, que es un compromiso que se hizo hace dos años de pavimentar cuatro kilómetros. Es una congregación y del cual ahorita se encuentra en pésimas condiciones. El gobierno del Estado no ha cumplido su compromiso de pavimentarla como acordaron con los campesinos. ¿Cuál es la obra que más necesitan? Esa pavimentación del túnel. Esa es la pavimentación de cuatro kilómetros que tenemos pendiente por parte del gobierno del Estado. ¿Desde cuándo? Desde hace dos años. ¿Qué comunidades comunica? Comunica parte de la zona industrial de Tileno, principalmente, donde transitan, vamos, una vía, una arteria de comunicación que va para Las Choapas, Cuichapa, parte de Isuatlán del sureste y la zona industrial de la congregación del Chapo del municipio de Isuatlán del sureste. ¿Esto a cuántas personas? Hombre, afecta muchísimo. Afecta quizás como unas 15 mil o 20 mil personas, más o menos, que transitan por ahí y de parte de las poblaciones que se encuentran alrededor. Y nos estamos manifestando por el hecho de que nos deben ahorita los recursos, que ahorita 10 de diciembre, la verdad que no es posible que las obras no estén concluidas. Y también, ¿por qué nos detienen? ¿No? ¿Por qué el gobierno de Javier Duarte nos detiene? La policía estatal, cuando la policía estatal está para resguardar la integridad física de los ciudadanos, para evitar la delincuencia. Y lo que está pasando es que a nosotros que nos venimos a manifestar pacíficamente nos detienen. Y eso no se vale. Gracias.